¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, su canal de cocina de confianza. Mucho gusto me presento, mi nombre es Edison Vidal, un colombiano más viviendo por acá en Barcelona, España. Y en el día de hoy les voy a enseñar a preparar una rica y deliciosa receta navideña. Un rico, delicioso y perfecto lomo de cerdo con salsa de ciruelas que va a hacer que quede perfecto, delicioso y muy tierno. Si quieren saber cómo se prepara esta receta, quédense en este video porque empezamos ya. Así es, señores y señoritas, faltan 11 días para que sea diciembre. La fecha de grabación de este video es 19 de noviembre de 2024. En el día de hoy vamos a preparar una receta navideña para compartir una proteína que es muy rica y que suele combinar muy bien con elementos ácidos y dulces. En este caso vamos a usar ciruelas. En mi canal de YouTube no he tenido ningún video donde yo use ciruelas. Pero para navidad es muy común hacer preparaciones como pavo con salsa de ciruelas o lomo de cerdo con salsa de ciruelas. Va a quedar muy rico, muy delicioso. Ustedes lo pueden acompañar de lo que ustedes más prefieran. Podemos hacer un arroz así salteado, podemos hacer un arroz con plátano maduro y maicito y pimiento. También podemos hacer una ensalada de papa, una ensalada así con queso, con frutas. Ya con lo que ustedes más prefieran. Así que quédense porque va a estar muy, pero que muy interesante este video. Ya estamos por acá en la cocina. Lo primero que vamos a hacer será cortar nuestra proteína. Vean esta bella y preciosa pieza de lomo. Acá se llama lomo en trozo, pero básicamente es lomo de cerdo. Esta es de un kilo aproximadamente. Acá tenemos dos opciones. La primera es hacer la pieza sellada y completamente al horno. O la segunda, que es la que yo considero que es un poco más fácil para las personas que no tienen horno. Que es cortarla en filetes y hacerla así de esa forma. Ya lo que ustedes más prefieran. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es, primero que todo, abrirlo. Y vamos a pasar a cortarlo. Sacamos del empaque y vamos a pasar a cortarlo en filetes. Tengo por acá un cuchillo afilado. Es muy importante que sea afilado para no maltratar la carne. Y vamos a sacar unos pequeños filetes. Con mucho cuidado. Más o menos. De este grosor. Ni tan gruesos, ni tan delgados. Si quedan muy gruesos, se van a quedar un poco crudos. Y si quedan muy delgados, se van a pasar de cocción y van a quedar secos. Más o menos unos filetes así de este tamaño es lo que queremos. Entonces, con amor, con paciencia y con cariño. Vamos ahí, poco a poco, cortando y cortando y cortando. Después de tener cortada todos nuestros filetes de lomo, vamos a pasar a condimentarlos. Acá ustedes pueden usar los condimentos que ustedes más prefieran. Yo voy a hacerlo algo muy simple porque yo soy partidario de agregarle a la carne solo sal y pimienta. Pero en este caso, voy a agregarle un poquito más de condimentos. Entonces, de a poco vamos agregando un toquecito así de sal. Quien dice sal, ya saben que entra la pimienta negra recién molida. Vamos a agregarle un toquecito. Agregamos también un chorrito de un buen aceite de oliva. Un toquecito pequeñito de comino porque suele llegar a ser un poco invasivo. Y por último y para finalizar, un poquito de pimentón dulce o también conocido como paprika. Un poquito así. Y pasamos a simplemente marinarla y condimentarla por las dos caras. Un toquecito de sal. Pimienta. Comino. Un chorrito de aceite de oliva. Y por último, un toquecito de pimentón dulce. Ahora vamos a dejar marinar mínimo, mínimo, una media hora esta carne. Si es de un día para otro, mucho mejor porque de esa manera se mezcla con todos los sabores. Vamos a pasar acá a nuestro fuego. Vamos a encender la hornilla más alta. Vamos a colocar una sartén o una olla suficientemente grande donde vamos a pasar a hacer todo nuestro cerdo en salsa de ciruelas. Con nuestra sartén caliente vamos a pasar a agregar un chorro de aceite. Pueden usar aceite de oliva, aceite de girasol, el aceite que ustedes tengan en casa. Y ahora vamos a colocar a sellar la proteína. Vamos a, en el sellado, empezar a construir capas de sabores para que así empezamos a construir pues todo el sofrito y que la salsa nos quede más rica y más sabrosa. Entonces para sellar la carne siempre es muy importante que esté caliente la sartén y vean. Que simplemente se escuche y suene. Para estos trozos de carne vamos a darle un sellado por cada cara de unos 2 minutos y 30 aproximadamente. Con mucho cuidado lo vamos colocando ahí, con amor, paciencia y vamos sellando poco a poco. Pasado el tiempo vamos a pasar a darle la vuelta a nuestra proteína. Aquí tiene que quedar bien dorada y sellada. Y vamos a dejarla por acá, por esta cara, otros 2 minutos y 30 aproximadamente. Pasado el tiempo vamos a pasar a retirar todas nuestras piezas. Efectivamente están un poco cruditas en el interior. Pero ahora con la salsa vamos a terminarle la cocción. Y con el resto de la carne simplemente pasamos a hacer lo mismo, a sellarla. Sartén caliente y vamos colocando ahí poco a poco nuestra carne que se vaya sellando. Vamos a aprovechar todo el caramelizado que nos dejó por acá el sellado de nuestra proteína. Eso no es que está quemado, simplemente está caramelizado. Si nosotros lavamos la sartén ya estamos haciendo un crimen porque estamos construyendo capas de sabores. Entonces vamos a colocar una cebolla cortada, finamente picada, corte brunoise. Vamos a agregarle la cebolla. En este espacio colocamos un chorrito de aceite. Y vamos a pasar a agregar 4 dientes de ajo finamente picados. Condimentamos. Toquecito de sal. Y toquecito por supuesto de pimienta negra recién molida. Entonces vamos a ir mezclando, sofriendo muy bien. Y justo antes de que el ajo se queme le agregamos la cebolla. Acá vamos a dejar cocinar nuestra cebolla aproximadamente unos 5 minutos. Y se vaya ahí dorando, caramelizando, que vaya levantando el sabor. Vean, inmediatamente la cebolla queda con el sabor del caramelizado y nos levanta todo lo que fue el sellado. Luego de tener nuestra cebolla bien caramelizada junto con nuestro ajo, vamos a pasar a agregarle nuestro pimiento rojo. El pimiento rojo es totalmente opcional. Si ustedes quieren también le pueden agregar pimiento verde. El pimiento verde suele tener un sabor, un toque más amargo. El pimiento rojo es un poco más dulce. Agregamos su respectiva puntita de sal. Y también de pimienta. Y acá vamos a empezar a saltear todo. Y continuamos sofriendo nuestro pimiento unos 5 minutos aproximadamente. Ahora vamos a pasar a agregarle el protagonista de esta receta, o la protagonista de esta receta, que son las ciruelas. Ciruelas pasas secas. Vean, este tipo de ciruelas son más jugosas. Si están muy secas, sí les recomiendo que las dejen embebidas o sumergidas en vino, para que de esa manera se hidraten. Pero como están jugosas, no es necesario. Así que, vamos a pasar a colocar nuestras ciruelas. Le van a dar un toque muy rico, muy delicioso. Acá en Cataluña se usan mucho las ciruelas para un plato que se llama pollo a la catalana. Y, simplemente son perfectas. Agregamos nuestra ciruela. Subimos el fuego. Salteamos con estilo. Y, vamos a dejarlas ahí, un toquecito. Pasamos a agregar un toque de vino seco, para cocinar. Un poquito. Salteamos. Ahora, vamos a pasar a agregar un toque de caldo. Pueden usar un caldo casero, un caldo de verduras, un caldo de pollo, un caldo de carne. El que ustedes tengan en casa. Si no tienen caldo, también pueden agregar un toque de agua. Por último, vamos a pasar a agregar una buena botella de vino tinto. Un vino así que ustedes vean de calidad en su país de origen. Acá en España se consiguen muy buenos vinos. Entonces, le va a dar un buen toque y sabor a nuestra salsita de ciruelas. Vamos a agregarlo por acá a la sartén. Ya. Señor Fidencio, estamos cocinando con su vino. Un poco más. Para darle un toque dulce a nuestra receta, aparte de las ciruelas, podemos agregar un toquecito de miel, como es este caso. O también pueden usar azúcar. Azúcar morena o azúcar rubia. Esto es para contrastar los sabores dulces y salados de la receta. Vamos a mezclar constantemente. Y enseguida vamos a pasar a colocar nuestra carne que teníamos previamente sellada. Vamos a dejar que termine un poco la cocción ahí en el interior, para que se cocine. Que nos quede bien tiernita. También los juguitos que pudo haber soltado. Eso le va a aportar mucho, pero que mucho sabor. Vamos a dejar cocinar este tipo de carne, que es el lomo. Es una carne que se cocina muy, creo que muy rápido. Unos ocho minutos aproximadamente, a fuego medio. Pasamos a retirar nuestros filetes de lomo de cerdo. Vean cómo va nuestra salsa. Hemos dejado reducir un poco lo que es el vino. Y vean cómo va. Todavía le falta un toque de textura. Estas ciruelas nos pueden ayudar a espesar un poco esta salsa. Y si no, vamos viendo, la espesamos con un poquitico de maicena. Entonces, vamos a pasar esta salsa, por acá, a un vaso. A un vaso de un mini pimer, para que podamos espesarla más cómodamente. Vamos a colocarla toda ahí, y luego vamos a pasar a darle con el mini pimer. Ahora, con ayuda de un mini pimer, vamos a darle acá, como te dieron anoche, como rata en balde. Y yo quiero que ustedes vean la textura de esta salsa. Lo que es la ciruela, nos ha ayudado a espesar un poco la salsa. Y vean cómo nos ha quedado con esta textura tan lisa. Si ustedes quieren, pueden pasar la salsa por un colador, pero no es tan necesario, porque vean, ya directamente con el mini pimer queda así. Bien lisita. Ya tenemos la salsa triturada. Vean cómo ha quedado de textura y de lisa. Nos ha quedado perfecta, no es necesario ni siquiera espesarla, porque ya la ciruela le dio mucho cuerpo. Entonces, ahora, a mí me gusta triturar un poco la salsa y que tenga algunas ciruelas. Un par de ciruelas por ahí, que se vean en la preparación. Unas cuatro o cinco. Y por último, vamos a pasar a agregar la carne. Ya tengo por acá la carne, que ya está completamente bien cocida. Vamos a agregarla, que se impregne muy bien de la salsita. Vamos a bañar nuestra carne con la salsa, que quede bien bañadita, que quede bien jugosa. Y listo. Vamos a darle un pequeño hervor. Unos tres minutos aproximadamente y ya estaríamos listos para servir este plato el día de hoy. Terminamos también con un toquecito, por supuesto, de cebollino o cibulet. Y vean cómo se ve de rica y de deliciosa nuestra carne de cerdo en salsa de ciruelas. Vean cómo está esa salsita. Huele delicioso. Finalmente, vamos a pasar a servir nuestro rico y delicioso plato del día de hoy. Vamos a colocarlo en un plato blanco de presentación. Y vamos a ir colocando para compartir en mesa nuestra carne. Vamos a ir colocando una sobre otra. Que tenga un poco de todo. Un poco de la carne, de la salsa, de las ciruelas. Y ya estaría perfecta. El lomo suele ser una proteína que es muy tierna, pero también que se seca muy rápido. Entonces, es muy importante cuidar eso. Bañamos con un poquitico de salsa. Un poquitito nada más, tampoco queda con tanta cantidad de salsa. Y terminamos con nuestras ciruelas. Y por último, finalizamos, como es bien debido en este canal de YouTube, con un toquecito de cebollino para darle ese contraste verde. Y así es como se prepara de manera fácil y sencilla una rica y deliciosa carne de cerdo en salsa de ciruelas. Vean esta delicia. Y listo gente, finalmente vamos a pasar a la parte final. Mi parte favorita que es la de probar esta receta del día de hoy. Vamos a ver si tanta dicha es cierta. Vamos a pasar a probar nuestro lomo en salsa de ciruelas. Vamos a colocarle la salsita. Y así más o menos es como se ve. Buen provecho. Está muy, pero que muy rico. La salsita no es excesivamente dulce. Las ciruelas le aportan ese toquecito muy, pero que muy rico. Muy característico de esta comida de Navidad. En este caso, quisimos acompañar esa proteína con arroz blanco y una ensalada. Una ensalada con tomate cherry, también con un poco de higos, aguacate y un poquito de rabanito. Y un mix de lechugas. Pero ustedes pueden acompañar esta receta con lo que ustedes más prefieran. Con un arroz navideño, con una ensalada de frutas, con una ensalada de papas. Ya lo que a ustedes más les guste. Ha quedado perfecta esta receta del día de hoy. Y bueno gente, no siendo más, muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Es completamente gratis. Si preparan alguna de mis recetas, los invito a que me envíen fotos a través de mis redes sociales. Que por acá o por acá abajo se las voy a dejar. En el día de hoy les enseñé a preparar una rica y deliciosa carne de cerdo, un lomo de cerdo en salsa de ciruelas. Especial para esta temporada navideña. Prendan a todos sus invitados, familia o a su pareja. Ha quedado muy rica, muy deliciosa, muy fácil, muy sencilla y económica. No siendo más, un saludo, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video con una receta nueva. Chao pues, mis amores.